El club deportivo urense consiguió ayer por la noche su primer título a nivel nacional tras empatar un tanto en el encuentro de vuelta de la final de la Copa Federación ante el Reus. Un gol de Osvaldo en el minuto 5 de encuentro tras un fallo del portero local fue suficiente para los rojillos que pudieron aumentar su ventaja en la primera mitad. Los hombres de Manolo Tomé aguantaron el resultado hasta el minuto 82 en el que Guirado consiguió el empate para el Reus. Los últimos minutos fueron de sufrimiento para el conjunto urensano que obtuvo su recompensa una gran trayectoria en esta competición. Borja Llebra recibió el trofeo de campeones de manos de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. La victoria en la Copa Federación supone además de los 90.000 euros de premio una buena dosis de moral para la plantilla del club deportivo urense que debe afrontar ahora la recta final de liga con el descenso a la tercera división en juego. La expedición rojilla permanecerá hasta mañana por la tarde en Cataluña. Mañana por la mañana tienen previsto entrenar en el campo del Nástic de Tarragona para partir por la tarde hacia Madrid. El domingo el urense se enfrenta al Radio Vallecano, uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a la segunda división esta temporada. La preocupación principal de Manolo Tomé es recuperar físicamente a los jugadores ya que una buena parte de los titulares disputaron ayer el partido ante el Reus. Un resultado positivo en Vallecas sería la mejor manera de cerrar una semana histórica en el club urensano.